Sento aquella brisa fría que congela mi vida Y me dejo llevar por esta linda melodía Veo las olas del mar, como vienen y van Así se fue mi amor, pero se no volverá ¿Por qué? Porque no fui perfecto Porque no fui sincera Ay, cómo me cuesta ocultar este vacío en mi pecho Ay, cómo te extraño, te extraño Por no ser el hombre perfecto aquel Que tú siempre anhelabas tener Ay, cómo te extraño, te extraño Por no ser el hombre perfecto aquel Que tú siempre anhelabas tener Eres mi enfermedad y sin cura Eres el motivo que causa mis locuras Con tu mirada conocí la ternura De que hay amor, de seguro no hay ninguna duda Ya soy adicto a tus besos Prisionero de tu cuerpo Por más que intento olvidar Si lo que hago es recordar Ay, cómo te extraño, te extraño Por no ser el hombre perfecto Por no ser el hombre perfecto aquel Que tú siempre anhelabas tener Ey, 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 ey No pienso sin ti No vivo sin ti, baby Vuelve junto a mí Es que me ha matado esta soledad Porque a mi lado tú no estás No puedo sin ti No vivo sin ti No pienso sin ti Vuelve junto a mí, baby Ay, ay, como te extraño Te extraño Por no ser el hombre perfecto aquel Que tú siempre anhelabas tener Ay, como te extraño Te extraño Por no ser el hombre perfecto aquel Que tú siempre anhelabas tener Ay, 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 ay You know, la nota más alta en acción, you know Es el mic representando Liz Yo, yo, Will, Respect Ariel, The Music Man Ay, 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 ay M.I. Wild, Producer, you know Las Vegas No más nada que hablar, you know M.I. Wild, Producer M.I. Wild, Producer M.I. Wild, Producer, you know You know, you know, you know, you know Yo, Will, ¡Gracias!